Ya ves lo que me pasó ayer, ayer bajó de casa y veo a mi amigo Enrique y le digo Hola Enrique, ¿cómo estás? Dice, hola Joan, ¿haces algo ahora? Digo, voy a comer a casa, me parece Dice, te invito a comer, y me quedé así, digo, ¿de verdad Enrique? Dice, sí, es mi cumpleaños Digo, vale, fantástico, puedes comer escalope, ¿cómo te tratas? Dice, lo que quieras, digo, vale Total, me fui con él, y fuimos a un restaurante, y comimos yo, pues vamos, escalope como trata, Enrique me invita Bueno, total, comimos, y cuando acabamos de comer, le dice al camarero, la cuenta Y el camarero detrás de la cuenta, le dice, Enrique, pagaré con tarjeta Y yo me quedé así, digo, Enrique, ¿qué pagaré con tarjeta? Dice, pagas con tarjeta, y así no gastas el dinero Digo, ah, no recibía yo esto, y yo puedo pagar con tarjeta, Enrique, dice, claro, todo el mundo Digo, ah, total, que nos fuimos de allí, y llegué a mi casa, digo, Antonia, dice, ¿qué? Digo, eh, te invito a cenar, mi mujer se quedó así, dice, ¿me invitas a cenar? Si no me has invitado en 22 años, digo, ya lo sé, Antonita, ya lo sé, pero hoy te invito Dice, ¿tienes dinero? Digo, cállate, Antonita, cállate Total, ella se arregló, dice, ¿cómo me hagas alguna? Digo, Antonia, te lo juro, por favor Amor, total, nos fuimos a un restaurante, digo, ¿dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Y ella dijo, ¿puedo comer marisco? Digo, vale, marisco, lo que tú quieras, Antonita Eres mi amor, total, lleguemos a un restaurante, nos sentamos allí Mi mujer dijo, a mí me ponen una meliscada Y el camarero dice, ¿usted? Digo, yo, escalope con patatas Y es que escalope con patatas lo encuentro fantástico Creo que es una mejor comida para el cuerpo humano Bueno, total, que comimos, y cuando acabamos Digo, camarero, la cuenta, por favor Viene el camarero, digo, un momento Pagaré con tarjeta Y mi mujer dice, ¿tienes tarjeta? Digo, claro, todo el mundo tiene tarjeta Solo tienes que decirlo Y mi mujer hace, Joan, digo, tranquila Total, viene el camarero, trae la cuenta y eran 190 euros Digo, pagaré con tarjeta, camarero, acuérdese bien Dice, ¿me da la tarjeta? Digo, la tarjeta Y mi mujer, Joan, digo, Toña Es que no me ha escuchado Le he dicho, señor camarero, que pagaré con tarjeta Dice, muy bien, denme la tarjeta Digo, la tarjeta, yo no la tengo Dice, ¿cómo que no tiene tarjeta? Digo, no La tarjeta la tiene todo el mundo Entonces, usted propone a la tarjeta de todo el mundo Bueno, a los cinco minutos viene la Guardia Civil Allí Y yo cuando veo la Guardia Civil, digo, madre mía, Antonia Creo, mi mujer se levanta y se va Me deja solo Viene la Guardia Civil Digo, buenos días, señoras y agentes El camarero, por favor Póngale a los agentes dos calopes con patatas, que lo invito yo Pagaré con tarjeta Es la última vez que elige, pagaré con tarjeta Me llevaron a cada oso Y no sé lo que ha tenido que pagar mi mujer Esto de la tarjeta es un fraude Es un fraude Buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!